Queridos hermanos, antes de rezar estos minutos, nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pidamos perdón con sincero arrepentimiento de todos nuestros pecados y nuestras faltas. Dios omnipotente y misericordioso, ten piedad de nosotros, tus hijos, que acudimos a ti con un corazón contrito por todos nuestros errores de acción, de palabra y de omisión. Manda tu Santo Espíritu dentro de nuestros corazones para hacernos ver lo mal que nos hace el pecado y lo bello que es estar en tu gracia. Mueve nuestros corazones a una sincera conversión y arrepentimiento. Acércanos al sacramento de la reconciliación y que siempre podamos hacer una buena confesión y luego poder recibir adecuadamente la santa comunión. Todo esto te lo pedimos Señor, en nombre de Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, toma mi cuerpo para templo tuyo. Ven y quédate conmigo. Dame profundo amor por el Sacratísimo Corazón de Jesús, a fin de servirlo de todo corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Te consagro todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo. Domina mis pasiones, emociones y sentimientos. Recibe mi inteligencia y mis anhelos, mi memoria y mi fantasía. Oh Espíritu Santo de amor, dame la rica medida de tu gracia eficaz. Dame la plenitud de todas las virtudes. Aumentame la confianza y enciende mi amor a Dios. Dios, concédeme tus siete dones, tus frutos y bienaventuranzas. Concédeme ser un digno templo tuyo. Amén. Espíritu Santo, en este día quisiera pedirte que infundas tus siete dones en mi corazón, en especial aquel que más necesite en estos momentos. Quisiera pedirte que vengas a reinar en mi vida y que vengas a vivir en mi corazón. Espíritu Santo, dame un corazón que siempre pueda alabar a Dios, un corazón que siempre lo elija por sobre todas las cosas, un corazón devoto y enamorado de Dios, un corazón que pueda escucharte en todo momento, un corazón que no te ponga obstáculos, un corazón dispuesto y diligente a hacer la voluntad del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este pequeño instante, queridos hermanos, le hablemos a Dios de corazón, diciéndoles nuestras inquietudes, nuestras intenciones, le alabemos, conversemos con Él y dejemos también que Él converse con nosotros. Amén. 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 Salmo 91 La seguridad del que confía en Dios Amén. 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 echen las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con sólo dirigir una mirada verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu tienda, porque Él te encomendó a sus ángeles, para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Tú, Señor, que eres mi refugio, en ti me acojo, en ti pongo mi vida. En tus manos encomiendo mi alma. Protégeme y guíame. No permitas que jamás me separe de ti, y haz que por siempre pueda alabarte. Amén. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, esposa del Espíritu Santo, Virgen fiel, purísima e inmaculada, abrázame como una madre abraza a su hijo. Corrígeme siempre y llévame a Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. Que el Señor nos proteja, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.